Bueno, buenos días, muchas gracias por la presencia. Saludos, señor Intendente. En realidad, no es una puesta en funciones como por ahí se pudo plantear. El doctor Zanotini ya está puesto en funciones de la última vez que vino el Secretario de Salud, simplemente hubo un tiempo hasta que él hiciera cargo de esas funciones, pero ya estaba en funciones, así que no es que lo estemos poniendo en función. Solamente utilizar este momento para agradecerle al doctor haber asumido esta responsabilidad, haberse puesto al frente de este hospital, que en este momento, una situación que no es la que todos quisiéramos, y tampoco es fácil tomar la decisión de tomar semejante responsabilidad. Así que, con cargo solamente a manera de presentación, agradecerte y por supuesto que estamos dispuestos a un trabajo en conjunto fuerte, que es lo que vamos a necesitar. Bueno, buenos días a todos, os agradezco la presencia. Erick, gracias por estar acá. Y bueno... Te perdón, te perdón. Sí, no, no, así. ¿Así? Bueno, la idea es que estoy acá hoy físicamente asumiendo lo que ya estuve nombrado hace una semana atrás, circunstancias especiales y hacen que hoy recién pueda estar. Y bueno, quería tener la primera entrevista con la prensa, que son todos ustedes, para poder charlar. Estoy dispuesto a que pregunte todo lo que necesitan, y voy a responder como corresponde, todo lo que yo sé y lo que no sé veremos qué hacemos. Pero lo que sí les voy a pedir es la colaboración para que estén al lado nuestro, para poder enfrentar esta pandemia, porque es muy importante cómo transmitimos y cómo ustedes retransmiten lo que nosotros quisiéramos hacia la comunidad. Es muy importante, porque no tenemos que ser alarmistas, pero tenemos que decir la realidad de las cosas que suceden. Así que estoy dispuesto a las preguntas que ustedes quieran, y lo hacemos. Bueno, hablando, buen día a todos. Hablando de no ser analista y ser realista, haciendo hablar, doctor, ¿cómo estamos en cuanto a la capacidad de camas? Por favor, doctor. Con respecto a la capacidad de camas, por ahora lo más importante son las camas de UTI. Y bueno, tenemos todavía tres camas desocupadas. Tenemos capacidad para 17 camas, y estamos viendo para poder intervar más con respiradores para COVID. Tenemos un problema importante que este mensaje, quiero que se retransmita de esta forma, que el hospital solo no se puede hacer cargo de la salud de toda la región. Queremos que las instituciones privadas también estén al lado nuestro, trabajando, atendiendo COVID y no COVID. Así que es una necesidad. No es que la pedimos porque queremos, sino porque necesariamente va a ser así, y si viene la pandemia, la pandemia, como está sucediendo en otros lugares, vamos a necesitar, ha sido colaboración de ellos, para poder dar asistencia a toda la necesidad que tenemos. Ustedes saben que el año pasado se había resuelto que todo lo COVID venía en el hospital. Y después tenemos un equipo de profesionales de alta jerarquía, y hay muchísima gente no COVID que fallece. Sucede lo que sucede en todo el mundo acá. Entonces, ¿dónde fallecían los COVID? En nuestra comunidad. Nos fallecieron en los sanatorios. Bueno, nos tuvimos que hacer cargo de todo eso, y se trabajó perfectamente bien, y ahora queremos compartir esa responsabilidad de atender los COVID y lo nuestro en forma conjunta. Porque si no, quedamos, que lo único que voy a dar respuesta a los COVID es el hospital central de la UGIT. Queremos que sea compartida esta responsabilidad. ¿Y de qué depende que sea compartida? Bueno, es un poco de conversar con la parte privada para que pongan en condiciones sus lugares para poder atender a los COVID también. Al menos hasta cierta complejidad. ¿La reunión llevada a cabo de siempre con los jefes de área de servicio, tiene alguna finalidad o fue una forma, digamos, de presentación suya como director? Bueno, en principio fue una presentación mío como director, pero la finalidad es muy importante, es empezar a hablar con los distintos interlocutores de distintos servicios para poder tener un feedback, es decir, es un va y viene para que podamos compartir todos los triunfos, logros, necesidades, dificultades que tenemos y ver cómo los resolvemos. Es decir, que fue formal, protocolar, pero a su vez fue decir, estamos acá, comencemos a trabajar y diariamente nos iremos viendo para ver cómo resolvemos. Doctor, si bien usted está a cargo de la dirección del hospital, hay un triunvirato en este caso, el doctor Jorge Pérez, el doctor Pereira, que se unieron para trabajar en conjunto. ¿Cuáles son las bases fundamentales para cambiar la situación del hospital en cuanto a lo que tiene que ver con lo administrativo, funcional y demás, teniendo en cuenta que está intervenido el consejo de administración también? Bueno, nosotros venimos con un proyecto y una disposición que somos cuatro personas y dos que ya estaban. ¿Quiénes somos los cuatro? El doctor Pérez, el doctor Manzur, el doctor Esperanti y los dos que ya estaban, que son los pilares de nuestro hospital, y es la doctora Carolina Cardoso y la doctora Manzur en la región. Que tienen experiencia, que hace mucho que están trabajando y con ellos vamos a ser un equipo de trabajo para poder revertir la situación. Y el primer objetivo que yo plantí hoy es que tenemos que mejorar la actitud en los vínculos entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que tratar mejor, atender mejor, estar más cómodos dentro del trabajo, vincularnos mejor entre nosotros, porque creemos que eso, o creo yo, que eso es una manera de poder estar mejor en el lugar que trabajamos y a su vez va a redundar en beneficio a la gente que viene a atenderse. Así que es un objetivo. La meta sería llegar a un hospital abierto, hacia la comunidad, brindando una salud de excelencia que es lo que dice la población. Para ambos, sin enfocar específicamente en el caso de una docente que pasó el fin de semana, quería saber si usted, a usted le consta si fue vacunada y ya usando de la movilidad del doctor Zanotini preguntarle cómo se puede dar, si se puede contagiar a una persona que estaba vacunada. Bueno, no, no te puedo responder yo si estuvo vacunada la docente, pero si se puede contagiar a una persona que estuvo vacunada depende el tiempo y también se puede contagiar aunque esté vacunada y ya haya tenido anticuerpos. Lo que la vacuna te ofrece es que vos no tengas que terminar en terapia, no tengas que terminar en respirador. Pero contagio, hasta el presidente se contagió. Es decir que la vacuna asegura eso, el 100% de no internación en alta complejidad o en las terapias. también es cierto que va a depender del tiempo y las dosis que recibieron. Para el doctor Esperati preguntarle, en todo caso, sabiendo que los turnos vienen de la provincia, hay gente mayor de 70 años que está preguntando ¿por qué no me vacunan a mí si hay gente de 60 que ya se vacunó? No, a ver, me parece que hay varias cositas. Si hay gente mayor de 60 que se vacunó es porque corresponde a algún grupo de riesgo que fue previsto en los alineamientos de vacunación, no por su edad. Puede darse el caso de gente de menos edad pero pertenece a un grupo de riesgo, ¿me explico? Por eso se vacunó si tiene 60. Con respecto a 70, se está vacunando menos edad y aparecen algunas cuestiones con las turneras se llaman y nosotros estamos planteando que todos aquellos de 70 o mayores de 70 que están inscritos y no les ha llegado la citación que se presenten porque los vamos a opinar. Mayores de 70. No tiene que quedar en este momento ya nadie mayor. Puede ser que haya quedado algún grupo mayor de 70 que por algún problema como te digo de turneras o algún problema administrativo haya quedado afuera. Bueno, la normativa es que se presente con inscripción y se los va a vacunar en forma inmediata. O sea, esos tienen que ir sin turno, no hay problema. Sin turno, con, obviamente, presentando que están inscritos para vacunar. Si no salieron en el turno es porque hubo algún problema administrativo. Entonces, van a ser vacunados en el día. No sé quién te responde, pero quisiera que me explique la cantidad de vacunas recibidas en el, no sé, nodo de Poquita, la región de Poquita y cuántas efectivamente se aplicaron. Si puede, alguno de ustedes. vacunas de la región entera recibimos más de 20.000 dosis, sí, digo, más de 20.000 porque el día viernes recibimos 2.800 Sinopharm para empezar a colocar la segunda dosis al personal docente y no docente y fueron, hasta la semana pasada ya teníamos 20.000 aplicadas en la región entera. Ustedes saben que el Departamento General Obligado en el norte de San Javier y también Antigrón Salud Reconquista distribuye al Departamento Vera. En función de eso, relacionado con eso, ¿qué población de riesgo todavía falta vacunarse dentro del esquema que tiene? No, hay localidades que ya van vacunando personas, adultos mayores, mayores a 60 años, entre 65 y 70. Hay otras pequeñitas, por ejemplo, Florencia, donde han vacunado a algunos menores de 65 porque es en base al número de población de esa franja etaria que tiene cada localidad. Acá el objetivo es, como lo dijo el doctor Esperatti, mayores de 70 tenemos que vacunar a todas las personas que tengan la voluntad, que se tienen que acercar a los vacunatorios y fueron inscritos y no le confirmaron el turno. Después, como ustedes saben, se terminó con todo el equipo sanitario, se avanzó con los docentes con la primera dosis, ahora la idea es poder aplicar la segunda. Se avanzó con la población de riesgo de, bueno, periátricos, las personas con alguna discapacidad. También, hace 15 días se abordaron las personas electrodependientes. Nosotros vamos avanzando en base a los lineamientos que vamos recibiendo de provincias. La pregunta sería, teniendo en cuenta la estimación de que el año pasado la primera hora fue más o menos en dinero, y nos tratábamos, sumamos unos meses antes, pero no más de octubre, noviembre. Actualmente, ¿hay alguna estimación de cuándo podría llegar esto que está impactando la otra ciudad aquí? ¿Cuánto tiempo, cuántos días hay para seguir preparándose? Eso por un lado, y por otro lado, sí, lo que dijo de los mayores en la región, si también debería vacunarse así, tal cual lo dijo Bueno, con respecto al año pasado, nosotros la primera ola, como ustedes recordarán, tuvimos en junio el primer brote en la ciudad de Villocampo. Eso se pudo autolimitar, y recién a fines de septiembre o octubre impactó en nuestra región el tema COVID. Nosotros no podemos decir fechas ahora, sí estamos viendo, como ustedes saben, que desde el departamento San Cristóbal y San Justo para el sur están en rojo. Entonces, nosotros estamos preparados, lamentablemente, para que en breve nos toquen, porque nos va a pasar, que nos va a afectar. Hasta ahora, como dijeron los doctores, cama en terapia tenemos disponible, venimos igual, con un leve aumento en nuestra curva epidemiológica como región, más allá de que no estamos en rojo como el resto de la provincia. Y con respecto a la vacunación, la idea es avanzar en toda la región, con esto que dijimos de la población mayor de 70 años que no haya accedido todavía a la vacuna. Con una actitud perturbista como la que hacía la mención recién de Juan Carlos, ¿cómo piensa, digamos, relacionarse con los reglas que funcionan dentro del mismo hospital? Bueno, con el hospital y he tenido compañeros como el doctor Pérez que hemos trabajado en Chagas, compañeros como otros que hemos trabajado en Chile, es Sida. Y bueno, lo que yo creo que tengo que hacer y que muchas veces hubiese querido es la comunicación permanente con todos los que trabajan en el hospital, abierto y escuchado. Porque creo que de ahí voy a obtener muchísimas de las pautas que tengo que implementar para resolver los problemas. Esa va a ser la forma. No. No.